Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a otra sesión del Seminario de Divulgación de Tesis del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de Lunar. El día de hoy nos acompaña Óscar Zárate Santamaría, que nos platicará de su trabajo de tesis titulado Forcing, una comparación entre conjuntos y topos, cuyo tutor es Luis de Jesús Turcio Cuervas, Cuevas, un profesor de la Facultad de Ciencias. Adelante, Óscar, te dejo compartir la pantalla. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Pues bueno, antes de comenzar, quisiera platicarles un poco la idea o el relato que inspiró este trabajo. Bueno, no sé si conozcan una parábola, un relato hindú muy famoso, que es la parábola del elefante y los ciegos, que es, bueno, hablando mal y pronto, trata sobre un grupo de ciegos, de sabios ciegos, que oyen hablar de un animal maravilloso, que no era común en esos lugares, que era el elefante. Y pues estos sabios van a conocer este elefante, pero no lo pueden ver, entonces se valen de su tacto para conocer a este animal. Pues bueno, uno de estos sabios acerca a su mano, agarra al elefante por la trompa, le dice, no, pues este, el elefante es como una serpiente. Llega otro sabio y agarra la oreja y dice, no, 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 o sea, un elefante es como una manta gruesa. Y ya después llega otro y le agarra la pata y le dice, no, es como el tronco, es como un tronco de un árbol. Y llega otro y le agarra la cola y dice, no, es como la punta de una cuerda. Entonces, este, de esta palabra se extrae como esta idea de que, pues este, muchas veces no se puede llegar tal cual a la verdad, sino aproximarte a ella desde varias perspectivas. Entonces, esa es un poco la motivación general, la filosofía detrás de mi trabajo. Y pues bueno, mi trabajo lleva por, mi trabajo de tesis lleva por este título Forcing, una comparación entre conjuntos y topos. Trabajo con el método de, este, de extensión de este, de modelos de, para hacer matemáticas de Forcing desde varias perspectivas. Y pues bueno, antes de darles una definición o cualquier cosa, este, quiero explicarles un poco que, un poco la motivación, este, práctica de este, de esta técnica. Pues bueno, tenemos un escenario recurrente. Muchas veces, en el desarrollo de teorías matemáticas, suele darse esta situación. Y es, este, que surge la necesidad de extender nuestro marco de trabajo actual y agregar, este, nuevos elementos. Pero no solamente es, este, una extensión, este, arbitraria, sino que es necesario cerrar este marco de trabajo para... Que permita continuar con nuestro trabajo, pero, este, agregando estos nuevos elementos. Por ejemplo... En, este, en el desarrollo de la geometría clásica en Antigua Grecia. Entonces, este, bueno, este, este desarrollo de esta teoría, pues se basaba en, este, en construcciones geométricas, este, con regla y compás, como muchos de ustedes sabrán. Y pues bueno, estaba fundamentado un poco en proporciones y en conmensurabilidad. Que es, este, en, este, en medir las, este, las longitudes de segmentos, calcular áreas y comparar, este, dichos valores entre, entre estos valores. Se fundamentaba principalmente en proporciones. Y pues, este, este, se tenía este, este, este escenario. Tenemos, este, triángulo rectángulo, que es isoceles. Y pues bueno, por comodidad vamos a convenir que, estos dos, este, los dos catetos, como es que son, tienen la misma, tienen la misma longitud. Y, por comodidad, le vamos a dar, este, le vamos a asignar el valor 1. Y entonces, la pregunta es, la pregunta que se hicieron los griegos es... Podemos expresar el valor de C en términos de proporciones de sus, de sus otros dos catetos. Es decir, como, como productos y divisiones de este, de, de los valores de sus catetos. Ese fue un problema, este, que, que digamos que, les, este, les frenó. Bueno, más que frenarles, les, este, les causó bastante ruido. Bueno, por el teorema de Pitágoras, ya es que nosotros sabemos que, la medida de esta, de su hipotenusa, tiene valor raíz de 2. Sin embargo, también sabemos que, no es posible expresar este valor, como cociente de 2 enteros, con, cuyo denominador sea, este, interpositivo. O sea, en otras palabras, sabemos que este, que este valor, este, raíz cuadrada de 2, no es un racional. Entonces, aquí, este, este, este ejemplo, ejemplifica un poco, este, la, la motivación, que es, este, muchas veces, en, 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 en el estudio de varios, este, de varios problemas, surge que nuestro, este, nuestro marco de trabajo, que en este caso, pues, son, este, son proporciones, y, este, nos, este, nos, este, nos queda de ver, no, 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 no es suficiente para hallar las respuestas. Otro ejemplo, más ad hoc a, este, a lo que es el forcing, ese, es el siguiente, es, este, buscar una extensión de campo, del, del, campo de los números reales, tal que tenga una raíz del polinomio, este, este, de este polinomio. O sea, queremos, este, queremos un campo, con su estructura algebraica, con su suma, su producto, que cumpla todo lo que tiene, que cumpla las propiedades que tiene R, que es, este, bueno, no, que es, la suma asocia con muta, tiene neutro, inversos, el producto, pues, también asocia con muta, tiene neutro, y todo elemento distinto de cero tiene inversos. Entonces, que, este, estas operaciones se distribuyen una a la otra. Sabemos que, bueno, si queremos resolver este, hallar las raíces de este polinomio, y, pues, hacemos uso de la, de la fórmula general, pues, el discriminante nos sale, nos sale negativo, y entonces esto significa que, este, pues, no hay raíces, este, no hay raíces de este polinomio en los reales. Entonces, queremos extenderlo. Una forma algebraica de resolver este problema, es, este, considerar el anillo de polinomios, con coeficientes reales, y con incógnita x. Tomar el, tomar el polinomio que queremos, hallarle su raíz, que es este x cuadrada más uno, que sí es un, ya es un elemento en este anillo de polinomios. Entonces, tomar el ideal generado por dicho polinomio, que es, en particular, este, un conjunto, un subconjunto de, del anillo de polinomios. Y tomarnos el anillo cociente. El anillo cociente tiene la característica de que, pues, su, sus elementos son, son clases de equivalencia, son, son clases de congruencia, de hecho. Y, en particular, este, la clase con la que estamos haciendo el cociente, que es este, que es este, el ideal generado por el polinomio, x cuadrada más uno, es este, es el elemento neutro. Entonces, de cierto modo, este, estamos haciendo que, el ideal de este, generado por este, por este polinomio, sea, sea, de cierto modo, un cero. Y, pues, bueno, este anillo cumple con los requisitos, cumple no solamente con ser un anillo, sino con ser un campo. Y, tiene, este, tiene una raíz de dicho polinomio. De hecho, pues, se cumple que esta, este, no es otra cosa que, pues, este, una, una forma de construir a los, al campo de los números complejos. Este, este, este anillo cociente, que resulta ser campo, resulta ser isomorfo al, este, en el campo de los números complejos. Entonces, esto es, esto es, digamos, como que la forma, una, la construcción algebraica, por así decirlo. Pero me interesa un poco más la, exponerles la, la idea heurística. ¿Qué es lo que, qué es lo que se hizo aquí? Fue considerar, este, nuestro marco de trabajo, que son los reales y su estructura algebraica. Y de un hipotético elemento, del cual no sabemos nada, que es, este, la incógnita, ¿no? La incógnita de X. Es decir, pasamos del, este, del campo de los números reales, al anillo de polinomios con coeficientes reales, y, este, incógnita en X. Y lo forzamos a cumplir esto, a cumplir que sea, que, este, que haya una raíz de este polinomio. Es decir, pasamos del, este, del asten, del anillo de polinomios a su cociente. Entonces, aquí ya, este, ya, ya sale un poco una analogía de, ¿cómo, cómo funciona esto del forcing? Entonces, este, si se dan cuenta, no he definido qué es, y es porque no es nada fácil definirlo, qué es, qué hace. Pero, este, quise dar estos ejemplos para, para mostrarles primero unas analogías, y ya después, darles las nociones generales, cómo es que, a mí me gusta describir qué es lo que hace el forcing. Podemos expresar este método, el método de forcing, con base en dos ideas. La primera, que es, partimos de un universo ese, que lo podemos entender como un lugar en donde hacer matemáticas, con su lógica interna. Este, digamos, que es, este, la estructura, la, lo análogo a la estructura algebraica. Es, este, este es nuestro marco de trabajo. Y tomamos también una estructura K de condiciones de variación. Y, queremos que este universo varíe. Después, este, construimos un sistema SK de objetos que varían según les dicte K, según les dicte esta estructura. Y, por último, detenemos la variación. Y con esto obtenemos un, este, para generar un nuevo universo S'. Y, pues, bueno, este, este nuevo universo también tiene su lógica interna, y extiende de forma propia al universo base. Este, este nuevo universo tiene nueva información que originalmente el universo, este, ese no podía decidir. Entonces, sí estamos generando, este, nuevos elementos y cerrando de forma adecuada. Si se dan cuenta, esto es muy parecido a la construcción de los, este, de los, de los, del campo de los complejos con, este, con polinomios y, y cocientes. Esta es la idea principal. Esto es como que lo que sucede, este, no sé si que de forma, de forma, este, práctica. Sin embargo, hay una idea subyacente y tiene que ver con esta estructura. Que es una idea secundaria. Y es que esta estructura de condiciones de variación tiene una, este, este, una implicación, este, más, este, más semántica. Y es que, este, representan, representan, los elementos aquí representan niveles de profundidad. ¿A qué me refiero con esto? A que si tenemos K minúscula y K, condiciones de variación, tales que, como dijimos aquí, son niveles de profundidad, K es más profundo que K. Esto va a decir que K alberga más información que K minúscula. Es decir, este, alberga más información de cómo es que se está dando esta variación. Esta variación es aquí. Estas dos son las ideas principales. Y se están en, como que, entretejiendo. Entonces, ya con esto, podemos pensar al forcing como una forma de extender la forma en cómo hacer matemáticas para dar solución a problemas que no podía, que de otra manera no se podría. Mediante variación. Y esta variación, este, este, tiene, tiene como, este, como estructura esta, estos niveles de profundidad. Pues bueno, un poquito con esta analogía de los, este, de mi, de mi cuento, de los, de los hilos y el elefante, es de que quise dar, este, quise atacar, este, esta descripción de forcing mediante, este, varias perspectivas, que es este, que, bueno, en mi trabajo de tesis doy este, expongo tres formas distintas de cómo hacer forcing y doy unos cuantos ejemplos. La primera de estas versiones de forcing es la clásica, es la, la original, que surgió con Polko en 1963, me parece, 63, 64, que es este, realizar forcing con órdenes parciales y extensiones genéricas, y pues bueno, usando técnicas clásicas de teoría de conjuntos y la fundamentación de ser mero trinkel. ¿Esta versión cómo se hace? Empleamos un conjunto parcialmente ordenado con máximo, P, con su, con su estructura de orden, con su relación de orden, aquí el uno va a ser su elemento máximo, es decir, pues esta relación, aquí el orden, este, es este, el reflexivo, es antisimétrico y es transitivo, que este va a ser nuestro, estructura de variación, y definimos, pues este, mediante recursión, una clase de nombres, que le vamos a denotar a este, de la P, esto se define, este, estrato a estrato, o de, pues este, de forma recursiva para, sobre los ordinales, y cada, cada estrato, cada peldaño, tiene esta descripción, van a ser, los elementos aquí van a ser subconjuntos, de este producto cartesiano, de un dominio, con este, con el, con el conjunto parcialmente ordenado, y el dominio es este, es un subconjunto de algún estrato anterior, digo, esta es una definición recursiva autorreferente, para el estrato cero, pues este, pues es el vacío, y esto define una jerarquía acumulativa, la clase de nombres que buscamos, es la unión de todas estas, de todos estos estratos, pues bueno, así definida esta clase de nombres, que va a representar nuestro, nuestro universo variando, va a tener esta propiedad, y es de que, todo elemento en esta clase, es decir, todo este, todo nombre, va a ser un conjunto, cuyos elementos son de esta forma, son parejas ordenadas, donde la primera entrada, es otro nombre, y la segunda entrada, pues es un este, es un elemento en el conjunto parcialmente ordenado, es una condición de variación, esto que nos dice, que si tenemos este, una pareja, y con p, y resulta ser un elemento, de este nombre x, entonces, este, la segunda entrada que es p, que es un elemento del conjunto parcialmente ordenado, indica como es que está variando y, en x, entonces aquí si se está cumpliendo esta idea, de que, son este, son elementos variables, están variando como les indica p, y p indica el nivel, este, como, como les, el conjunto parcialmente ordenado, les está indicando como están variando, y los elementos en p, están, están representando los niveles de profundidad, que, bueno, aquí la profundidad está representada por, por la estructura de orden. Ahora, ya entrando un poco más en detalles, a, bueno, en las vicisitudes de este, de esta, de esta forma de hacer, forcing con orden espaciales y extensiones genéricas, es, pues nos hablamos de la, fundamentación de las matemáticas, de Stramero-Franckis, con el axioma de elección, al suponer la consistencia de ZF-C, obtenemos, este, un modelo de ZF-C, este es un teorema, muy importante en la teoría de modelos, y empleamos, un par de teoremas, un poco fuertes, el teorema de Lewin-Heinz-Kohlen, que es, este, también un teorema muy, muy, muy poderoso, y el teorema del colapso de Mostovsky, para construir, un modelo, numerable y transitivo, de ZF-C, estos resultados son, no son nada triviales, no, si, si tienen su chiste, ¿Por qué queremos, este modelo, numerable y transitivo? Porque, este es, una de las, desventajas de esta versión de ZF-C, con esta versión, desde que necesitamos, restringir nuestro universo base, vamos a trabajar, nuestro universo base, va a ser este modelo, numerable y transitivo, M. En este modelo, probamos que, nuestro conjunto parcialmente ordenado, resulta ser elemento de, y en consecuencia, como es un modelo transitivo, es decir, todo elemento subconjunto de, pues, el orden parcial, va a ser subconjunto de, M. Vamos a considerar, la relativización, de lo, de la clase de nombres, al modelo M, que pues en este caso, resulta ser la intersección, son todos los nombres, que caen dentro del modelo, y ya con esto, ya podemos garantizar, que para cada, elemento del conjunto parcialmente ordenado, que resulta ser, en este caso, un subconjunto del modelo, va a existir G, un subconjunto de P, que va a ser un filtro, P, genérico sobre M, tal que, el filtro, va a contener a dicho elemento, esto que quiere decir, primero, que es un filtro genérico, pues un filtro va a ser, un subconjunto del conjunto parcialmente ordenado, que, de cierto modo, se va a capturar los elementos, grandes, los elementos, más cercanos al máximo, tiene, cumple tres propiedades, y es que, pues el filtro sea, sea distinto del vacío, el filtro tiene que, este, ser cerrado, bajo cotas superiores, y, tiene que cumplir que, cualesquiera, dos elementos, en el filtro, tengan una cota inferior, que se quede dentro del filtro, entonces, de cierto modo, se está capturando, los elementos grandes, los elementos, grandes, con respecto al orden parcial, y la generosidad, quiere decir que, va a intersectar, de forma distinta del vacío, a todos y cada uno, de los densos, de los subconjuntos densos de P, que caigan dentro del modelo, aquí los subconjuntos densos, van a ser, de eso, respecto a la topología del orden, es decir, la noción de densidad, un poco, este, se parece un poco, como, a que, este subconjunto, esté muy bien distribuido, a lo largo de P, entonces, un subconjunto denso en P, va a ser, este, un elemento, un subconjunto tal, que, todo elemento, en el conjunto parcialmente ordenado, tenga una cota inferior, que caiga dentro del denso, entonces, si está muy bien distribuido, de forma inferiormente, es, bueno, otra forma de verlo, es que, una vez que, consideremos, al conjunto parcialmente ordenado, con la topología, del orden, pues, tu cerradura sea todo, sea todo P, entonces, eso quiere decir, que si está muy bien distribuido, entonces, que un filtro sea P genérico, quiere decir, que este, va a intersectar, de forma distinta del vacío, a todos y cada uno, de los subconjunto densos de P, que caigan dentro del modelo, este resultado, es este, es un resultado muy bonito, de hecho, es este, es consecuencia directa, del lema de Rocío Wasikorsky, que precisamente, pues, expuso un compañero, este, con nativos tematos, en este mismo seminario, hace unas cuantas semanas, es consecuencia directa de esto, ¿por qué es necesario, hacer esto? Porque, en general, mostrar que, la existencia de filtros genéricos, para modelos arbitrarios, es, no, no está nada garantizado, pero, si garantizamos, que construimos, un modelo, numerable, transitivo, si podemos garantizar, la existencia, que, bueno, ya lo comenté, es la, es el lema, de Rocío Wasikorsky, ya, ya con todo esto definido, pues, vamos a poder definir, de forma recursiva, la, cómo es que, evalúa, el filtro, a todos y cada uno, de los, este, nombres que caen, dentro del modelo, y esto también, es una definición recursiva, la evaluación, del nombre, X, según el filtro, genérico, G, pues, van a ser, todas las evaluaciones, de todas aquellas, este, parejas, tal que la primera entrada, que es, este, son las evaluaciones, que estamos considerando, y la segunda entrada, que sean, este, caiga dentro del, filtro, y esta pareja ordenada, sea, este, sea elemento, del nombre X, que es, que es el que le estamos calculando, la, la evaluación, esta definición, es un poco obtusa, cuando uno, es muy común, que cuando uno, está estudiando estos temas, no, no quede muy, muy claro, que, que representa, o que signifique, y bueno, ya, ya definidas estas, estas evaluaciones, o evaluaciones, definimos la extensión genérica, del modelo M, por el filtro genérico G, como, pues, el conjunto de todas, este, todas y cada una de las, evaluaciones, de los nombres en M, según el filtro G, y pues bueno, esto que nos está diciendo, aquí lo, aquí lo, aquí lo que nos está diciendo, es de que, G está decidiendo, cómo se construyen los elementos, en esta extensión, con base en los nombres, este, que caen dentro del modelo, es decir, si, si nuestro modelo, si nuestro modelo base, con la intersección de los, de los nombres, que los nombres van a ser, algo así como nuestra variación, de nuestro modelo base, esto va a ser nuestra variación, nuestro modelo base, que nos está diciendo, voy, yo, yo voy a decidir, este, cómo se va a construir, esta extensión, y cómo lo voy a decidir, me voy a quedar nada más, con aquellos nombres, con aquellas evaluaciones, de aquellos nombres, que yo, yo capture, hasta que la variación, yo la capture, algo que, que también cumple, esta extensión genérica, es lo siguiente, y es que todo elemento, en el modelo base, tiene definido un nombre canónico, es decir, la forma más, este, más natural, en cómo, en cómo se extiende, este modelo, a la, a la clase de nombres, y se define, de forma recursiva, de esta manera, es el nombre canónico, que es, se denota con este, con este acento, van a ser todas aquellas, parejas ordenadas, tales que, la primera entrada, es el nombre canónico, de sus elementos, los elementos en X, y la segunda entrada, es uno, donde uno es el elemento máximo, entonces, yo les había comentado, que, el conjunto parcialmente ordenado, es nuestra estructura de variación, y esta estructura, su vez, representa niveles de profundidad, entonces, como uno es el nivel máximo, es el elemento máximo, es el, es el elemento menos profundo, entonces, esto de aquí, lo que nos está diciendo, es de que, los elementos, el nombre canónico, es la, es la representación, del elemento X en M, con la menor variación posible, con la mínima, variación, o sea, una variación, prácticamente nula, el filtro genérico, G, tiene también su nombre definido, y es de esta manera, son las parejas ordenadas, tales que la primera entrada, es el nombre canónico de P, y la segunda entrada, pues es este, es precisamente, el elemento P, esto está bien definido, ya que este, el conjunto parcialmente, de un ador, también resulta ser, subconjunto de M, entonces, está definido, está bien definido, su nombre, su nombre canónico, entonces, es, este nombre que es gamma, va a, si va a ser, este un elemento, en la clase de nombres, y va a caer dentro de M, de esta manera, pues, para cada conjunto, X, en el modelo numeral B transitivo, y cada G, filtro P genérico sobre M, van a cumplir esto, y es que, la evaluación según G, del nombre canónico X, resulta ser X, y además, la evaluación según G, del nombre del filtro, resulta ser el filtro, mismo, esto que, que significa, pues de que, como, en la, este, en la extensión genérica, estas, sus elementos son, todas las evaluaciones, de todos los nombres, que caen dentro de M, pues que, cada, cada elemento en M, es elemento, en la, este, extensión genérica, y G mismo, también es elemento, en la extensión genérica, entonces, de esta manera, es como estamos deteniendo, la variación, G está indicando, cómo está deteniendo, se está deteniendo la variación, y además, aquí estamos obteniendo, una extensión, del modelo numeral, transitivo, que, contiene, al filtro genérico, esta extensión, cumple con también, ser un modelo transitivo, de ZTFC, y además, va a tener, los mismos ordinales, que caen dentro de M, es decir, si va, si va a tener, nuevos elementos, nuevos elementos, que no van a estar, este, en el modelo base original, pero, este, ordinales no, los ordinales, se quedan tal cual, y pues bueno, esta es más o menos, como, este, a grandes rasgos, cómo, cómo se realiza, esta versión de forcing, una segunda versión, que doy, es con estructuras, boolean evaluadas, esta versión, es como que, la más, distinta, o bueno, de cierto modo, la que, se sale un poquito, de la, este, de la heurística, que, que definía al principio, pues bueno, esta versión, también partimos, de un conjunto, parcialmente ordenado, B, y después, lo, lo enriquecemos, le metemos más elementos, para obtener, un álgebra de booleana, completa, B, un álgebra de Boo, completa, cierra abajo, supremos e ínfimos, arbitrarios, posteriormente, pues definimos, algo análogo, una clase, de nombres, solo que esta vez, no será necesario, restringirla, esta clase, van a ser, van a ser, nombres booleanos, van a ser, funciones, características, homogéneas, generalizadas, a B, ¿a qué me refiero? son funciones, o funciones, funciones indicadoras, también se les llama así, solo que su codominio, va a ser, toda el álgebra de Boo, y además, van a ser homogéneas, es decir que, los elementos, en su dominio, también van a ser, este, también van a ser nombres, a esta clase, le vamos a dar, una estructura, de modelo variable, y este, aquí, en esta, en esta versión, de Focusing, no va a ser necesario, detener la variación, vamos a aprovechar, dicha, esta estructura, lógica, para probar, los resultados, que queramos, entonces, esta es la, esta es la idea, esta es la heurística, para esta versión en particular, ¿cómo se realiza? pues con la construcción, de completación booleana, esta, esta construcción, se le puede aplicar, a cualquier conjunto, parcialmente ordenado, y es que, bueno, se define como una función, donde ves, una arquitectura de Boo completa, vamos a considerar, el conjunto, parcialmente ordenado, le vamos a dar, la topología del orden, en esta topología, los abiertos, los subconjuntos abiertos de P, van a ser aquellos, que sean cerrados, bajo cotas interiores, y tomamos, ahora, la de Boo completa, de abiertos regulares, un abierto regular, en este espacio, va a ser aquel, este subconjunto, que se quede invariante, al tomar, el interior de su cerradura, es decir, si nosotros, tomamos un subconjunto de P, y calculamos, el interior de su cerradura, lo cerramos, y después tomamos el interior, y ese conjunto, se quedó igual, ese va a ser, un abierto regular, el vacío, y el total, van a ser, abiertos regulares, y esto, satisface, con ser, con ser, una algebra de Boo completa, y bueno, la función, completación booleana, se define, para cada elemento, en P, de esta manera, van a ser, la completación booleana, evaluada, en el elemento P, van a ser, todas aquellas, este, conjunto, todos, el conjunto de todas aquellas, cotas interiores, tales que, todas esas cotas interiores, tienen cotas interiores, en común con P, un poco confuso, pero bueno, esto, esto define un, un abierto regular, y además, así definido, esta función, completación booleana, satisface, las siguientes propiedades, la primera, la primera, es que, su imagen, cae en la parte, positiva, del álgebra de Boo, es decir, la imagen, nunca es vacío, aquí el elemento cero, lo que, el elemento cero, en esta álgebra de Boo, es el vacío, es, ninguno de estos, este, conjuntos, va a ser vacío, su imagen, es este, es este, no es nula, la segunda, es de que, E va a ser monótona, va a preservar el orden, va a ser creciente, de cierto modo. La imagen, de, de la completación booleana, va a ser densa, en este, en la parte positiva, del álgebra de Boo, es decir, que, todo elemento, distinto de cero, por pequeño que sea, va a tener, al menos, un, un, este, un representante, bueno, un, este, un pivote, por así decirlo, en el conjunto, parcialmente ordenado, tal que su, completación booleana, lo acota inferiormente, entonces, la imagen está, bien distribuida, inferiormente, sobre, la parte positiva, del álgebra de Boo. E va a preservar, y reflejar, la compatibilidad, entre, el dominio, y su imagen, es decir, si tenemos dos elementos, aquí, que no tienen, cotas inferiores, en común, tampoco van a tener, cotas inferiores, en común, sus, este, sus imágenes, y viceversa, y finalmente, la, la computación booleana, se, resulta ser única, salvo isomorfismo, si existe otro, álgebra de Boo, completa, otra función, del conjunto, parcialmente ordenado, a dicha, álgebra de Boo, que satisface todo esto, estas álgebra de Boo, van a ser isomorfas, una a la otra, y se van a, y bueno, si uno dibuja aquí el diagrama, va a ser conmutativo, entonces, si es una buena construcción, de esta manera, así es como se enriquece, el conjunto parcialmente ordenado, y ya con eso, definimos el modelo, B evaluado, también se define, como una jerarquía cumulativa, por recursión sobre los ordinales, cada estrato, van a ser las funciones, del dominio X, a la algeada de Boo, completa B, F va a ser una función, X va a ser un subconjunto, de algún estrato anterior, entonces, esta es una definición, recursiva, autorreferente, para el, para el estrato cero, pues va a ser el conjunto vacío, el, este, el modelo Boolean o evaluado, va a ser la unión, de todos estos estratos, sobre todo los ordinales, y también, y de manera muy análoga, el modelo de nombres, sobre el, sobre el conjunto parcialmente ordenado, se va a cumplir, que este, un nombre, un X va a ser un nombre, Boolean o evaluado, si, solamente si, resulta ser una función, al codominio, es este, el álgebra de Boole, es decir, es algo un poco más fuerte, que el caso anterior, aquí son funciones, también definidas, y todo, todo elemento en su dominio, también va a ser un nombre Boolean, es muy análogo al caso anterior, solo que es un poco más fuerte, porque, primero, su, su codominio, van a ser, este, va a ser un álgebra de Boole, y, segundo, este, esos elementos, no solamente son conjuntos de pares, ordenados, sino que van a ser, van a ser, van a cumplir la propiedad de ser funciones, con esta, con esta, digamos que estructura extra, este, se puede probar que, el modelo Boolean evaluado, con la relación, pertenecer al dominio de, resulta ser una clase, bien fundada, es decir, toda su clase distinta del vacío, va a tener un elemento, este, minimal, y en consecuencia, pues va a admitir, este, principio de inducción fuerte, y principio de recursión, con estas estructuras, se puede definir, los, vamos a definir, los valores Boolean, de sus fórmulas atómicas, fórmulas atómicas, del lenguaje de la teoría de conjuntos, donde sus elementos, bueno, aquí los, las, las asignaciones van a ser, van a ser nombres Booleanos, los valores Booleanos, para las fórmulas atómicas, quedan definidas de esta manera, primero, que dos nombres, bueno, el valor Booleano, de que el nombre X, sea, pertenezca al nombre Y, se calcula, mediante este, este supremo, este es un supremo, en el álgebra de Boole, pues bueno, este es un, este es el íntimo, y bueno, ¿qué representa esto? Esto lo que nos está diciendo, es de que, el valor Booleano, de que, el nombre X, pertenezca al nombre Y, indica, que tanto, X es este, es igual a, algún elemento, del dominio de Y, el nombre, o este, Booleano, o digo, el valor Booleano, de la fórmula, el nombre X, es un conjunto, del, el nombre Y, se calcula, mediante este íntimo, esta es la implicación, en el álgebra de Boole, la implicación no exponencial, y lo que nos está diciendo, es, qué tanto, todos los posibles, este, elementos, del dominio de X, están en el, el nombre Y, y pues finalmente, este, el, el valor Booleano, de la igualdad, de dos, de dos nombres, es este, cumple con la propiedad, con la, sí, con la propiedad, de ser extensional, es decir, es este, que uno contenga al otro, los valores Booleanos, de que uno contenga al otro, pues así definida, así ya quedan bien definidos, los valores Booleanos, para las fórmulas atómicas, y pues como, veis un álgebra de Boole completa, se pueden definir el resto, de valores Booleanos, para el resto de las fórmulas, aprovechando su estructura, el valor Booleano, de la negación de una fórmula, va a ser el, el complemento, del álgebra de Boole, del valor Booleano, de dicha fórmula, el valor Booleano, de la, de la disyunción, de dos fórmulas, va a ser, este, el supremo binario, o este, o suma, dentro del, del álgebra de Boole, la implicación de, el valor Booleano, de la implicación de dos fórmulas, es la implicación, o exponencial, dentro del álgebra de Boole, que bueno, como esto es un álgebra de Boole, cumple con esta igualdad, y finalmente, el valor Booleano, del, la fórmula, con cuantificador universal, para todo x, va a, va a ser el ínfimo, de todos estos valores Booleanos, como ves, es un álgebra de Boole, completa, este ínfimo, existe, está bien definido, y pues así, definido, toda fórmula, del lenguaje, de la teoría de conjuntos, con asignaciones, con asignaciones, de valores, de, de nombres Booleanos, tiene definido, su valor Boolean, esta cosa, si va a ser un elemento, en el álgebra de, de Boole, y pues bueno, las álgebras de Boole, tienen la característica, de que su estructura algebraica, si modela, digamos que este, un sistema lógico, clásico, o aristotérico, entonces, se va, nos vamos a, esta versión de forcing, aprovecha fuertemente, dicha estructura, ya con esta definición, ya podemos definir, cuando es que una fórmula, es verdadera, en este, en este modelo Booleano, evaluado, vamos a decir, que la fórmula FI, con esta asignación, es verdadera, en el modelo Booleano, evaluado, lo cual se denota, de esta manera, es la anotación, de Tarski, si, solamente si, el, este, el valor Booleano, de dicha fórmula, es uno, es decir, es el máximo, dependiendo, de cómo sea, el álgebra de Boole, pues, este valor Booleano, puede tomar, más de dos posibilidades, recordemos que, el álgebra de Boole, más este, digamos que trivial, la más sencilla, pues, es el álgebra dos, que solamente tiene dos elementos, el cero y el uno, verdadero o falso, pero, este, en general, el álgebra de Boole, no tiene por qué, puede tener, más elementos, entonces, de esta manera, este, este, modelo Booleano, evaluado, este, su, su, semántica, va a ser este, va a tener cierta flexibilidad, aquí las cosas, no necesariamente, son forzosamente, verdaderas, o forzosamente, falsas, puede que, tomen valores intermedios, entonces, el valor Booleano, de una fórmula, va a indicar, qué tan probable, es que sea verdadero, en el modelo, mientras más cerca, del uno esté, más verdadero, más, más probable, es más probable, que sea verdadero, aquí, este, también existe, un encaje, en nombre canónico, o sea, va a ser un encaje, va a ser, va a ser inyectivo, y también se define, por recursión, de manera análoga, al caso anterior, que es este, de hecho, incluso tiene, la misma anotación, y es que, el nombre canónico, de un conjunto X, va a ser la, la función, cuyo dominio, son los nombres canónicos, de los elementos en X, su codominio, va a ser el álgebra de Boole, y todos los elementos, van a ser uno, o sea, todos los elementos, son elementos certeros, son elementos, este, que, sí o sí, están ahí, con este, este encaje, resulta ser inyectivo, entonces, de esta manera, es como, se garantiza, que, el modelo Boolean, evaluado, extiende, al universo, de la teoría de conjuntos, esta es una función, definida, para todo el universo, de la teoría de conjuntos, y bueno, este modelo Boolean, evaluado, cumple con, ese modelo, B evaluado, de ZFC, es decir, que el valor, booleano, de todos los axiomas, de ZFC, tiene valor uno, todos los axiomas, de ZFC, son verdaderos, en este modelo, booleano, evaluado, y en consecuencia, pues todo, todo teorema, que probemos, en ZFC, también va a tener, valor booleano, en uno, ya con esto, me voy a permitir, este, darles esta definición, ya que, esta versión, de Fawcim, si, si permite, definir esta, dar esta definición, y este, y que, se pueda, digamos que, explicar, más o menos bien, y es la relación, de Fawcim, si, nosotros tenemos, un elemento, en el conjunto, parcialmente, de un lado, una fórmula, de lenguaje, de la teoría, de conjuntos, y una asignación, de n, de nombres, este, bulenos, vamos a decir, que, P, fuerza, a este, fuerza, o forza, de este, a esta fórmula, con esta asignación, si, y solamente si, el resultado, de, evaluar, la completación, booleana, en P, que esto es un elemento, en la teoría de boole, acota, inferiormente, al nombre, al, valor booleano, de la fórmula, esto que nos está diciendo, ya les, ya les comenté, que, este, el valor booleano, de una fórmula, indica, que tan probable, es que sea verdadero, y como les había comentado, el conjunto parcialmente ordenado, P, es el, es el, este, la estructura de variación, y, mientras, este, más, mientras más profundo, sean esos elementos, más, este, más información tiene, entonces, aquí lo que nos está diciendo, es de que, mientras más pequeño, mientras, este, una condición de forcing, este, más, este, fuerza una fórmula, mientras más pequeña sea, más chance hay, de que, bueno, más, este, más garantía da, de que, este, el valor, este valor booleano, se haga, se haga, se haga grande, o bueno, lo, lo, lo podamos interpretar, como un elemento, como un elemento, relativamente cercano a uno, entonces, aquí, esta definición, este, aquí es donde se entretejen, estas, las dos ideas principales, queremos extender, este, un modelo base, de la teoría de conjuntos, y queremos que, nuestro sistema de variación, bueno, nuestra estructura de variación, nos diga, nos diga, qué tan profundo, qué, este, qué tanta información, tengamos sobre, qué tan probable es que, un resultado sea verdadero, pues bueno, la última versión de forcing, que es la más, es la, digamos, la más distinta, porque, este, como tal, no se basa en la, en, la fundamentación, de las matemáticas, de Samuel O'Frencke, es, este, realizar forcing, con, este, topos de Grotendick, pero, pues bueno, para poder, este, esos son, este, son temas un poco pesados, entonces, este, antes de, aventarme eso, quiero, quiero darles algo un poco más, más, este, más básico, que son, bueno, definir qué es un topos elemental, primero, qué es un topos elemental, o topos, es este, esta definición, la dio, la, la dio, Bill David y Miles Tierney, ahí, por la década de los sesentas, y, este, es una versión más general, de los topos de Grotendick, primero, la definición de topos elemental, según Bill, según Bill David, es la siguiente, una categoría, que es, bueno, son, este, una categoría, es una colección de fetos y flechas, que se componen entre ellas, flechas o morfismos, a mí me gusta decirles más flechas, resulta ser un topos elemental, sí, la categoría tiene todos los límites finitos, y, la categoría, es cartesiano cerrado, esto, que quiere decir, que para cada objeto, en él, el fundor, calcular, este, el producto, por la izquierda con A, tiene un adjunto derecho, que es el fundor, este, exponencial con A, con exponente en A, esto, ¿qué quiere decir? que existe una biyección natural, en, los homofismos o flechas, que hay de, el producto de A con X, a Y, hay una biyección entre, este, entre esas flechas, y las flechas, y las flechas que hay del, del objeto X, a este objeto exponente, al, al objeto Y con exponente en A, o, una forma más dinámica de, entender esto es que, que bueno, así, así se le conoce coloquialmente, a este, a esta dinámica, y es este, se están pateando el exponente, aquí este, el este, aquí este, el lado derecho del producto, se patea del otro lado, y pasa como exponente, pero en el codominio, esta biyección es, este, es natural, tanto en X como en Y, y finalmente, la última propiedad, es de que, el topos E, tiene un objeto omega, que se le conoce como, clasificador de subobjetos, este objeto, digamos que va a albergar, de forma dinámica, toda la, toda la esencia lógica, del topos, este objeto no viene, solo viene con una flecha, o morfismo, que de hecho va a ser un monomorfismo, llamado morfismo de verdad, que va del objeto terminal, que es el que se nota con uno, al, al clasificador de subobjetos, y cumple esta propiedad, para cualquier monomorfismo, de S en B, estos dos son, este, son objetos en el topos, para cualquier monomorfismo de S en B, va a existir en el topos, una única flecha característica, del codominio, al clasificador de subobjetos, y que va a cumplir, que el siguiente diagrama, es de producto fibrado, o diagrama de pullback, aquí está, aquí está el monomorfismo M, acá está la fecha de verdad, que resulta sermón, como uno es el objeto terminal, todo objeto le, este, le envía una única flecha, y bueno, la fecha característica, cumple con, no solamente con este diagrama, con mutis, sino que cumple con la propiedad de, la propiedad universal, del producto fibrado, o pullback, cualquier otro objeto, que envíe flechas, tanto al terminal, como al codominio, que cumpla con con mutar, se va a factorizar, de forma única, a través de, del dominio, del monomorfismo M. Una definición, un poco pesada, existe otra definición, que también doy en mi tesis, y pues bueno, ahí me voy, voy alternando de una en otra, conforme me convenga, que es la que da, este, McLean Mergic, McLean, Thomas McLean, y Ake Mergic, en su libro, Chips in Geometry and Logic, bueno, un topos elemental, E, es una categoría, que tiene objeto terminal, uno, y tiene productos fibrados, o pullbacks, esto es equivalente, a que este, tenga todos los límites finitos, con uno prueba al otro, E, tiene el clasificador, de su objeto, de su flecha de verdad, que es lo que definí, en la diapositiva pasada, y finalmente, cada objeto en B, cada objeto B, en el topos, tiene asignado, un objeto potencia, PB, y viene acompañado, con una flecha pertenencia, que va del producto, del objeto B, a su, cruz, su potencia, al clasificador, y cumple con una propia, cumple con una siguiente propiedad, que es de transposición, para cualquier flecha F, de B cruza, al clasificador, va a tener, una única transpuesta, de A, al objeto potencia de B, esto es decir, como de aquí estamos, aquí lo que estamos, es pateando, el este, el lado izquierdo, del producto, a su potencia, son tales, que el siguiente diagrama, conmoto, que es precisamente esto, para cada, este, para cada, flecha de, de un producto, al este, al clasificador, va a existir una única, P transpuesta, que va de, de A, en su, en la potencia, en el objeto, la potencia de B, que va a este, va a conectar con este diagrama, o sea, se va a factorizar bien con este, va a ser la factorización de, F con la este, con la flecha pertenencia, para algo que cumple, la, algo que es muy propio, de la teoría de categorías, es de que, es una teoría muy este, muy sintética, en el sentido etimológico, es decir, que, va a ser todo lo posible, por este, trabajar, definir, y construir cosas, con base en los elementos, va a evitar fuertemente, descomponer los elementos, entonces, todo lo hace con flechas, por eso, todo se hace con, todo con diagramas conmutativos, entonces, es una forma, es algo muy, por así decirlo, químico, es algo este, como, como se relacionan sus objetos, con, con sus morfismos, o sea, no, va a evitar fuertemente, este, tomar un objeto, y descomponerlo, entonces, esta flecha, la llamamos flecha de pertenencia, es porque, se va, va a cumplir la función, de ser, algo así como una, como la relación de pertenencia, que, se maneja en la teoría de conjuntos, y, va a intentar hacer eso, entonces, el primer ejemplo, de topos elementales, pues es la categoría de conjuntos, es el ejemplo, el clásico, la categoría de, de conjuntos, sus objetos, son todos los conjuntos, sus flechas, son las funciones, las funciones de toda la vida, con la composición usual, la categoría de conjuntos, tienen todo, tiene todos los límites, y colímites pequeños, los límites, y colímites, se calculan con, productos arbitrarios, y este, y, y, igualadores, los colímites, se calculan con, uniones, uniones ajenas, e identificaciones, cocientes, el objeto, el conjunto vacío, es el objeto inicial, es decir, el, es un objeto tal, que le envía una única fecha, a todos y cada uno de sus, de los demás objetos, es decir, la función vacía, cualquier conjunto unitario, es el objeto terminal, o sea, todo conjunto, le envía una única función, a este, a este conjunto, a este objeto, si el dominio es vacío, pues es la fecha vacía, esa es la, esa función vacía, si el, si el dominio es distinto del vacío, es la función constante, a este, el único elemento, y además cumple con, este, pues, este, es el cartesiano cerrado, que es esta, esta biyección natural, que es este, que es este, la ley exponencial de conjuntos, este conjunto, es la, es el conjunto de funciones, de, a cruz b, en c, este es el conjunto de funciones, de b, a, el conjunto de funciones, de a en c, esta biyección se da, este, tomando una función acá, y pues, dejando fijo a, a, dejando fijo el elemento, este, elemento a, y evaluando en b, entonces, este, esto para cada función, de dominio, este producto, si evaluamos, entrada, entrada, este, este, entrada, entrada, esta, a cada elemento, en b, dejamos que corra, esto nos va a definir una función, el clasificador de subobjetos, que como ya les mencioné, esconde toda la carga lógica, es este, es el álgebra, el álgebra de Boole, de dos elementos, cero, uno, falso, verdadero, la flecha de verdad, que va del terminal, al clasificador de subobjetos, es tal que, manda el único elemento, del terminal, al uno, es decir, al único elemento, lo va a mandar, al true, a lo verdadero, y como cumple, la propiedad de seres, de clasificadores de subobjetos, pues, los monomorfismos, en la categoría de conjuntos, van a ser funciones inyectivas, la flecha, la flecha característica, pues, es la función característica, de la imagen, la imagen de en b, la imagen de en b, es un subconjunto de b, y la flecha característica, va a ser la función característica, o función indicadora, entonces, así, este, con esto, corroboramos, de que la categoría de conjuntos, es un topos elemental, esto, pues, según la definición, de Bill O'Bear, según la definición, de McLean-Merchick, que es con, este, con objetos potencias, y función pertenencia, para cada objeto, en la categoría de conjuntos, cada conjunto, su objeto potencia, es el conjunto potencia, entonces, el objeto potencia, va, se va a comportar, en cualquier topos elemental, como, como la potencia, de un conjunto, va, 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 va a hacer ese trabajo, y además, este, en la categoría de conjuntos, todo, este, todo conjunto en A, que sea distinto del vacío, podemos caracterizar, a sus elementos, como flechas, en este caso, funciones, del objeto terminal, en A, aquí, o sea, un conjunto, uno de los elementos, de un conjunto, los podemos representar, como funciones, de un conjunto unitario en A, de esta manera, pues si, tu conjunto es vacío, pues no va a tener, no va a tener, este, funciones, no va a tener flechas, del, del objeto terminal en él, entonces, esa es otra forma, de, caracterizar de forma, dinámica, de forma externa, de forma sintética, a, este, los elementos de un objeto, y, este, y qué es lo que caracteriza, que un, objeto sea, no tenga, no tenga elementos, o sea, comporte como un conjunto vacío. Otro ejemplo, que, este, voy a usar mucho, es el, este, la categoría de pregabillas, si nosotros tomamos una categoría, localmente pequeña, una categoría tal, la colección de objetos, sea un conjunto, bueno, y en consecuencia, pues la, este, perdón, este, la cual esquiera dos objetos, este, los morfismos que hay de uno en otro, sea un conjunto, eso, eso quiere decir que sea localmente pequeña, la categoría de pregabillas, también es un topos elemental, ¿qué es una pregabilla? Los objetos en esta categoría, son puntores, es decir, son asignaciones de una categoría en otra, mandan objetos en objetos, mandan morfismos en morfismos, o flechas en flechas, pero, este, la, la cuestión aquí es de que van a invertir el orden, si tienes, una flecha de, de una dirección en otra, el juntor, va a enviar a los objetos en los objetos, pero las flechas, les va, va a voltear el orden, de composición, los juntores, este, van a mandar, este, isomorfismos en isomorfismos, y objetos isomorfos en objetos isomorfos, entonces, los objetos en esta categoría, son, son puntores contravalientes, de la categoría localmente pequeña C, a la categoría de conjuntos, las flechas, en esta categoría, son transformaciones naturales, de un puntor en otro, o sea, son este, estamos enviando información, de un punto al otro, mediante componentes, que van a ser, este, funciones en el corno, en este caso, van a ser funciones, en la categoría de conjuntos, que se van a, van a conmutar bonito, o sea, se van a componer bien, esta, esta categoría de pregabillas, este, tiene límites y colímites, porque se calculan de manera puntual, en conjuntos, entonces, también van a ser, este, van a ser composiciones, de igualadores, de, este, de productos arbitrarios, este, y composiciones de, uniones ajenas, y este, este, y este, identificación, esto de forma puntual, estamos, estamos definiendo puntuales, entonces, hay que evaluar, objetos en conjuntos, y, flechas en funciones, consecuencia, pues la categoría de pregabillas, tiene todos los límites, y colímites pequeños, el clasificador de esos objetos, que es este, es este objeto, que esconde toda la carga lógica, va a ser un puntual, entonces, tenemos que enviar objetos, en objetos, pero en cada objeto, en conjuntos, y, y flechas en funciones, se calcula de esta manera, para cada objeto, en la categoría C, el clasificador de objetos, se avalúa en C, van a ser todos, 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 los puntores, que de cierto modo, van a ser, sub-puntores, de la, la pregabilla representada por C, van a ser todas las, todas las colecciones de, de, flechas en la categoría C, que de cierto modo, van a tener, co-dominio en C, es un, un sub-puntor en C, van a, va a ser en particular, un este, va a ser un puntor, tal que, a cada objeto A, va, va a definir un, en particular, un conjunto, de flechas en C, que van de A en C, y pues bueno, el clasificador, lo que va a hacer, es va a calcular, todos aquellos sub-puntores, que sean sub-puntores, del, del funtor representado por C, y a cualquier flecha de, de D en C, en la categoría C, y cualquier, este, sub-puntor, en, en el clasificador, de los objetos, evaluados en C, lo que va a hacer, es este, esta regla de correspondencia, va a calcular, todas, 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 todas las, este, las fechas en C, que compuestas con F, caigan, en este sub-puntor, por último, este, la fecha de verdad, que en este caso, va a ser una transformación natural, va a ir del objeto terminal, en la categoría, de la categoría de pregabillas, que en este caso, es el funtor constante, a cada, este, a los conjuntos, este, unitarios, el clasificador, lo que va a hacer, es de que, en cada, en cada componente, va a evaluar, el único elemento, que hay aquí, en el funtor, en el funtor representado por C, la pareja representada por C, otra forma, de, de ver estos objetos, perdón, estos elementos, es mediante cribas, y es que, algo que no lo dijías, de que, esto es lo que está haciendo, está jugando cribas. Perdón, Oscar, este, por la interrupción, es que, hay dos chicos, que ya se, se van a retirar, pero, están haciendo, unas preguntas, preguntas, entonces, no sé si, si se las, puedas contestar, claro, este, porque ya, Brian, espero, no sé si todavía esté, pero bueno, dice que va a ver, luego el video, este, nos pregunta Brian, que si, este, donde pueden consultar, tu tesis, ajá, bueno, está este, la tesis está, en la, en la base de datos, de, de la biblioteca central, de la, de la UNAM, o también, pues pueden enviarme un correíto, solicitarme, solicitarme el PDF, y pues yo con gusto se los doy. Ah, perfecto, entonces Brian, este, la tesis la puedes encontrar, en tesis UNAM, entras, y pones el nombre de Oscar, y, o si no, este, nos, este, tu correo, lo, lo podrías escribir en el chat, por cualquier, ajá, para que ellos no, no tengan, y nos pregunta también, eh, Roxana, que, que cursos tomaste antes, para, este, decidir una, hacer una tesis en esta área, o que cursos les recomendarías a los chicos, para, para que pudieran, este, trabajar. Bueno, yo tomé, bueno, los, los cursos de teoría de conjuntos, en particular, este, en el tercer curso, algunos, este, profesores se animan a dar estos temas, también tomé, este, tomé, tomé las lógicas, en particular, lógica 2, que es muy bonita, que se ve, pues, digamos que toda la, toda la parte interesante, de, el desarrollo de, la teoría de modelos, por lo menos, la que desarrollaron, este, gente como, como Tarsky, como Rolsel, como Gadel, y bueno, en mi caso, yo tuve la suerte, de que, pues, habé unos seminarios, donde se les hablaron de estos temas, con, con, con mi asesor, con el instrucio, tomé varios, tomé varios seminarios, tomé uno, un seminario de teoría de categorías, tomé un seminario de este, de precisamente de, 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 de Topos, de Topos de Glotendick, ese seminario estuvo interesante, porque, este, estuvimos exponiendo, bastante, entonces, este, si nos vimos obligados a, empezar a empaparnos de estos temas, y a, por así que, este, hacer las preguntas entre nosotros, nosotros mismos hacernos bolas, y nosotros mismos salir de esas, de esas dudas, no sé si, este, fue un poco de suerte, un poco de suerte, ahora, este, ahora, ahora que me viene a la mente, por ejemplo, este, el doctor Francisco Marmolejo, de vez en cuando abre, abre seminarios de estos temas, en particular, este, hace unos años, dio un, este, dio un, dio un seminario de, este, de posgrado, sobre lógica categórica, y, por suerte, está, está en YouTube, lo, lo grabaron, y subieron, este, subieron unas sesiones de, de hecho seminario, búsquenlo así como lógica categórica, ahí, este, se, este, expone, principalmente, el, el libro de, de McLean Magic, el, este, el de, categórica lógica, y, pues, está, está bastante interesante, aunque sí es, este, es un libro, ese libro en particular es un poquito pesado, sobre todo porque pide que, como que, sí, sí te, sí te exige que sigas muy de acerca, como que el texto que abre todos esos temas de, de, de pregavillas, gavillas y todo eso, que es el, el SGA 4, este, las notas del seminario de geometría hebraica, de, de Alexander Grothendick, este, Artin Verdier, es, y ese texto está en francés, entonces, sí es un poquito, sí es un poco pesado, pero, también hay muy buenos libros, como el de, el propio, este, el propio, este, Ships in Geometry and Logic, de McLean y Mergic, también está el libro, este, el Topos, Triples and Theories, también, este, también hay otro, otro libro muy bueno, es el, bueno, este, este es un poco pesado, que es el Sketches of an Elephant, de, de Peter Johnston, y pues bueno, también este, si se, si se quieren meter a esos temas, pues, están, están las notas de, de Emily Reel, y ya, si se quieren ir, este, a, a, a la teoría de Topos pesada, están las notas, están el libro de, de Jacob Lurie, The Higher Topos Theory, aunque ese sí, ya es un libro bastante, bastante pesado, aunque sí, exige bastante el lector. También te preguntan, que cómo elegiste a tu asesor de tesis, cómo es. Pues este, yo tuve la suerte de que este, conviví mucho con mi asesor, o sea, lo conocí cuando yo era estudiante, en tercer semestre, y pues me gustó mucho su forma de dar clases, Luisa es una persona, increíblemente este, eh, sabe bastante, y tiene una forma de enseñar bastante, de una forma de exponer bastante, bastante, única, él este, cosas demasiado elaboradas, las explica de forma muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Entonces, este, se da a entender bastante bien, tiene, tiene esa característica, él este, y pues bueno, este, prácticamente casi toda mi, mi, mi paso por, por este, por ciencias, este, buena parte de, buena parte de mi vida académica, bueno, de mi vida como estudiante, este, estuvo acompañado de sus cursos, entonces, pues sí, este, sí, este, sí, fue algo así como, algo muy, este, como muy obvio para mí, es como de, pues voy a hacer la tesis con él, o sea, tomé un montón de cursos con él, este, lo conozco bien, nos llevamos bien, trabajamos bien, ¿por qué no? también te preguntan que, ¿qué fue lo que te costó más para la realización de la tesis? Ah, pues, lo, lo más complicado para mí fue, empezar a, este, empezar a relacionar las cosas, porque sí, sí consulté bastante, bastante bibliografía, bastante y muy, y muy variada, por ejemplo, la parte, la parte de, forcing con, este, conjuntos parcialmente ordenados, y, extensiones genéricas, pues está, los dos libros más comunes son los, este, son los del Kun, son los de Kunen, los dos, la nueva edición y la versión anterior, está también el, este, este libro que también es muy bueno, el de, un poco también pesado, el de Todorcevich, de aplicaciones de forcing, de la parte de modelos bulenoborados, pues me base principalmente, en este, en el libro de, de Bell, de pruebas de independencia, y el, este, y el handbook of, este, of William Algebra, de, de Koppelberg, de Salim Koppelberg, pues bueno, y toda esta parte de Topos, mi, mi principal fuente fue el, Shifts in Geometry and Logic, de McLean y Mergic, aunque también tomé cositas de, del, este, de, del libro de Johnstone, y este, y también, este, tomé algunas cosas de, de un paper de este, de, de, de Zedrov, y este, y Andreas Blass, de pruebas de independencia, y modelos bulenoborados, un libro donde sí, este, bueno, es este, son unas notas, es de hecho una monografía, y este, y ese libro, no solamente sus temas son, son muy buenos, son, son interesantes, pero lo pesado es de que, lo publicaron en la década de los ochentas, entonces, está, está escrito máquina de escribir, entonces, sí, sí llega a ser pesado de leer. Este, también, en, del método forcing, en, en otras áreas de las matemáticas, que hayas visto que se aplican. Ajá. Pues, este, algo que sí quería comentar, es que, por ejemplo, para el primero, la primera versión que di, este, se hizo mucha investigación, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, hay un montón de, este, aplicaciones, problemas de iteración, problemas con, este, problemas de suling, y todo eso, pero, este, de la parte categoría, este, del área de, de topos, hay un tipo de topos, que son los, los topos clasificadores, o topos clasificantes, que aprovechan fuerte, fuertemente, la relación de forcing, y, este, y el, este, y el, y el, y el lenguaje de, lenguaje de primer orden infinitario, entonces, este, por ahí, como que se abrió una línea interna, y, pues, precisamente, desde autores como, el propio Andreas Blass, o el propio André Zedroth, vi, vi bastantes, este, aplicaciones de, este, de métodos intuicionistas, para, para teorías de conjuntos intuicionistas, o matemáticas intuicionistas, está el, el topos de Peter Frey, que, este, donde, no se satisface, es un topos booleano, dosvaluado, que, no satisface la axioma de elección, está, este, el, este, hay un topos que satisface el teorema de Brauer, que, que es un topos intuicionista, ahí la, hay la lógica, no es, no es, no es booleana, no es clásica, no es aristotélica, es este, es este, es intuicionista, y ahí, este, toda la función, este, de reales, ese topos tiene un objeto de números reales, toda función, este, real, en ese topos, es uniformemente continua, entonces, ese es un resultado intuicionista, también hay otro topos que, este, me parece que también Frey lo trabajó, donde, este, la compacidad local de los reales, este, se, se deshace, y ahí el teorema de Heine-Barrell es falso, entonces, este, si he visto aplicaciones de ese estilo, en, en, este, cosa que, que no son como tal, de la, de la teoría de conjuntos, o sea, todos esos resultados, todos esos resultados, contradicen la teoría de conjuntos, y, bueno, por lo que, hemos escuchado, está muy interesante tu trabajo, creo que, este, podemos verla, consultar, como dices, la tesis en, tesis UNAM, invitamos a todos a que, a que la revisen, este, debido a que ya varios nos están comentando que, este, van a ter, este, se tienen que ir, con que quisieras terminar, ajá, concluir, y, y ya posteriormente, cada uno de nosotros, pues, revisaríamos, tu trabajo, y, con cualquier duda, ya nos comunicaríamos contigo, con el correo que nos acabas de proporcionar, entonces, con que nos quisieras concluir, comentar, pues, bueno, eh, me gustaría concluir con, primero, una forma, hay, hay, hay construcciones, este, tanto, este, conjuntistas, como categóricas, que, de cierto modo, este, identifican, o homologan, las, la, precisamente, todas estas versiones que di, vas a ver, si, si tú tienes un filtro genérico, en un conjunto parcialmente ordenado, puedes definir, este, puedes, este, tomar la, la cerradura de cuotas superiores, de su imagen, bajo la completación boleana, y eso también te define un filtro genérico sobre el álgebra de Boole, con ese álgebra de Boole, puedes ocupar el, este, el teorema de, puedes hacer el cociente sobre ese, sobre ese filtro, en el modelo booleano evaluado, y definir, y usar el teorema de, de Wash, y eso te define un, este, una extensión genérica, pero, con soporte, el, 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 el modelo booleano evaluado, también se puede hacer eso, con popos, tomas, este, que, que, este, pre, que, lo que puedes hacer ahí es, este, tomar, este, tomar, este, el, 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 el conjunto parcialmente ordenado con, con su orden, y considerarlo como una categoría, con esa categoría, este, definir, este, una categoría de, una categoría de labillas, con la topología densa, con la topología, o, sí, sí, con la topología densa, y, ya con ese, ya en ese topos, tomar el topos de, el topos, este, con la, con la topología de Grotendick, canónica, esa construcción, por el teorema de, este, de Giraud, resulta ser, este, equivalente, equivalente como categoría, a la categoría de, de nombres booleanos, con, este, con la identificación de, de valores booleanos, de ser funciones, esas son las flechas, entonces, ahí es donde puede relacionar, un objeto con otro, bueno, una de las tres construcciones, en sí mismas, y pues bueno, puedes hacer ahí también, este, la construcción, este, la construcción filtro cociente, que es una forma, muy, muy interesante de, trabajar configuraciones, y hacer la identificación, con un colímite, sobre, sobre categorías en mismas, y eso, va a definir un, se va, va a cumplir, este, la, este, la función de comportarse, como un cociente, entonces, los, este, el, la extensión genérica, también, se comporta como un cociente, entonces, ahí es donde coinciden, las tres, las tres construcciones, entonces, me gustaría cumplir con eso. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, muchas gracias, Oscar, entonces, bueno, nada más para, pues para invitar a los chicos, si quieren interesarse en esta área, recomendarías que se acercaran a tu asesora, Luis, a Francisco Marbolejo, ¿no? Sí, también. Y aquí en alguien, alguien más, ¿qué podrías? Sí, por ejemplo, para, sobre todo, si van a, este, si van a trabajar con, este, con la versión conjuntista, con la versión, con conjuntos parcialmente ordenados, y extensiones genéricas, pues ahí en el departamento, pues está el doctor, este, Roberto Pichardo, este, Labrila Campero, también, este, es muy buena en esos temas, de hecho, este, sus, la, la tesis de licenciatura de Gaby, es, este, muy bonita, muy, 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 muy bonita, muy legible, también maneja esos temas, este, también, no, no sé si, si siga trabajando el profesor Ángel Tamarist, también maneja esos temas, ok, perfecto, entonces, para que sepan los chicos con quien acercarse, y bueno, le, te cedo un micrófono Germán, muchas gracias Oscar, por mi parte, muy interesante, este, muchas, muchas gracias Oscar, este, voy a, voy a compartir pantalla, te agradecemos, eh, por, por tu exposición, está, está muy interesante, y muchas felicidades, también, porque se ve que lo manejas muy, muy bien, y que te emociona, además, este tema, este, bueno, los invitamos, también, a la próxima sesión de, del seminario, que será el jueves 2 de junio, igual a la misma hora, por, por, por el mismo ID de Zoom, eh, y la próxima, eh, plática estará a cargo de Julio César Pardo Dalilo, eh, que nos hablará de, el teorema de Birling, y la hipótesis de Riemann, también, eh, quiero invitarlos, a, si alguien quiere participar, o conoce a alguien, que nos quiera compartir su tema de tesis, este, nos escriba, usikitsukino.mx, arroba ciencias.unan.mx, este, para que el próximo semestre, nos pueda, compartir su, su, su trabajo, también, eh, los invitamos, a que sigan participando, y, que nos sigan, eh, en las redes sociales, a través de Facebook, como seminario de divulgación de tesis, y en YouTube, a través del seminario, dos puntos, divulgación de tesis, donde subiremos, todas, donde subimos, todas las pláticas, subiremos esta de Oscar, y, eh, ahí pueden revisar, todos los detalles, de cada una de ellas. Bueno, muchas gracias, y que tengan una bonita noche.